¡Eeeey! ¡Muy buenas, Raveleros! Soy Ravel135, bienvenidos a un nuevo gameplay indirecto de AdLight y bueno, en el anterior episodio llegamos a encontrar al niño y llegamos a la ciudad, ¿no?, en la que hay un helicóptero que nos está dando bastante por saco, ¿vale? Y no sé por qué motivo nos quiere matar tanto al niño como a mí, no entiendo el porqué porque no hemos hecho nada para que nos quiera matar, en fin, un poco locura, ¿no?, el juego, no sé, todo muy irracional y nada, vamos a continuar a ver si conseguimos pasar toda esta zona, ¿vale? Vale, esto lo cortaré, chicos, ya habrá una transición, porque esto ya lo habíamos hecho. No, no, no. No, no, no. No pasa lo mismo en los cuatro vídeos, tío. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no como le voy a hacer esto, bueno pues, vale vale, no no no, estoy muerto, estoy muertísimo he encontrado un revólver, vale, o sea que coger esos rap, ah, ya sé lo que tengo que hacer, vale, creo que ya lo he visto oh, la había hecho a la segunda, tío, que faena venga, muévelo, 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 vale, perfecto uff, que estrés, chicos hay algo más aquí, aparte de... vale, munición, perfecto ya era hora, necesitábamos munición eh, espera, que este tiene más cosas y sigue teniendo más cosas espérate, porque este tío sigue teniendo más ah, vale, ya estoy a tope venga vale bien no es mal que no me ha dado por tirarme para abajo, eh porque he pensado en tirar... ostras ostras, tío, se me han tirado encima, tío, estoy muerto ah, ah, sube, sube vale estoy muerto, eh, pero muerto, muerto necesito un botiquín, pero ya o sea, en teoría puede ir para allí, pero de qué me va a servir, de nada voy a ir por aquí podría haber usado... uuuh, corre, corre, corre vale, vamos a recargar aquí a ver... Los hombres de Nueva York usan el mensaje para traer a sus servidores. Vale, un poquito de calma, gracias. Un botiquín, perfecto. Bien, vamos bien. Se escucha una... una... como lo de los polis, ¿sabes? Uh, uh, que me pillan. Nooo, me pillan, estoy muerto. Uff, lo que me ha faltado. Malditos tres chicos. No se que tengo que hacer. Nooo, no me muerdas. Eh, no se que tengo que hacer aquí. No lo veo, eh. No lo veo, tío, solo me queda una bala. No se tira. Pero, tío, ¿por qué no lo hace, tío? Ah, de verdad, eh. Me queman el alma esto, tío. Os lo prometo, eh. Que nada, que no lo quiere hacer, tío. Que se pone tonto, tío, y no lo hace. Nada, tío, que no quiere saltar. Antes me lo ha hecho, tío, y ahora no quiere. Es que es alucinante, os lo prometo, eh. Es que es alucinante. Se pone tonto y no lo quiere hacer, tío. No se por qué. En fin. Vale, ahí nos llegamos.